Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Deje las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Deje las Gradas se trasladó al estadio Luis Aparicio el Grande de la ciudad de Maracaibo para traerles las incidencias de la primera serie de las Águilas del Zulia contra el equipo Tigres de Aragua en su nido. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales que ven en este momento en pantalla. Deje las Gradas de esta semana comienza ya. Hola, les habla Carlos González, outfielder de Las Águilas del Zulia y siganos por Deje las Gradas. Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Deje las Gradas. En esta oportunidad les traemos al pitcher estrella de Las Águilas del Zulia, Austin Bivens Dirk. Austin, bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo se sienten en estas primeras tres semanas de la temporada? Me siento que nuestro equipo ha crecido mucho en la última semana o así. Empezamos un poco lentamente, pero aparte de eso creo que estamos empezando a hacer bien. Estamos empezando a pegarlo y juegamos como equipo. Para los Juntos de la Copa, con buenos resultados para el equipo. ¿Qué ha sido la clave en el equipo para la ganación de las Águilas del Zulia? Creo que la mayor cosa para nosotros es la escena de la primera, la escena de la primera. Hemos escena de algunas runs, pero hemos escena de las tardes y ya estamos detrás. Y eso nos da en un punto. Si podemos escena de la primera, en las primeras de la primera, creo que ganamos muchos juegos. Bueno, todos los números dicen eso, porque en todos los juegos que los Águilas del Zulia han escogido primero, han ganado, pero si los otros no han escogido primero, lo han ganado. ¿Qué crees que el nuevo manager sea la clave para los Águilas para superar esta situación? Es una de las cosas que, si nos dejamos jugar, sabemos lo que estamos haciendo ahí. Tenemos que juntarnos como equipo un poco mejor. Creo que todos estaban presos un poco, y ahora que estamos bajo un nuevo manager, es un grito de relífos para que nos relajamos un poco y jugamos el juego y nos dejamos. ¿No crees que, con un nuevo manager, todos los jugadores intentan dar un poco más de ellos para ganar una posición? Sí, y aquí están tomando el béisbol muy serio y perdimos nuestro primer manager. Y todos tienen ese sentimiento de que podría ser el siguiente. Así que quieres hacer bien y no quieres ser el hombre que va a ir a casa. Así que creo que eso también va a ayudar. Y también lo que nos deja ir a hacer con tu estrategia para ganar el siguiente juego. ¿Qué sería la clave para ganar los próximos momentos? Seguir a seguir a seguir a seguir. Estar a la primera estrada, traer al líder en un modo defensivo, de manera que no está haciendo gatos, no puede hacer mucho daño. Yo daré un single y lograr una doble de play. Yo estoy bien con eso, está bien. Así que seguir a seguir a seguir a seguir a seguir. ¿Crees que el factor de calor ha sido un factor importante en tu pincel? Es un poco diferente, soy de Oregon, es mucho calder y ahora creo que es 38 grados. Un poco calder. Sí, es bastante caliente aquí, es un poco diferente para mí, pero estoy adaptando y estoy más fuerte. Gracias, hombre. Y nosotros continuamos con más de las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas y en esta oportunidad se encuentra con nosotros el pitcher de los Tigres de Aragua, Frank Mata. Frank, bienvenido a nuestro programa. Háblanos un poco acerca de la experiencia de estar jugando con los Tigres de Aragua en la temporada 2011-2012. Bueno, primero que todo un saludo principal a todos los seguidores del béisbol venezolano, que gracias a su apoyo se están dando todos los juegos aquí en Venezuela. Y bueno, con respecto a la experiencia de la temporada 2011-2012, estoy aprovechando cada oportunidad que me da el manager de mi equipo para demostrar que puedo hacer mi trabajo aquí en el equipo y en toda ocasión que él me necesite. En este momento estás trabajando como relevista, ¿cierto? ¿Cuál ha sido de la manera en que el manager Body Bailey te ha utilizado este año? Mira, él me ha utilizado más que todo en las situaciones de relevista de intermedio, en situaciones con corredores en base, corredores en posición anotadora. Y bueno, como yo dije al principio, estoy disponible para cualquier situación que él me necesite. ¿Cuál es tu picheo base? ¿Cuál es el picheo con el que pasas a los bateadores más difíciles cuando estás en situaciones de ese tipo, apremiantes? Bueno, en estos momentos estoy lanzando mi slider y el split mío, que son los dos picheos que son los que puedo dominar a los bateadores constantemente. Háblanos un poquito acerca también de lo que ha sido de los Tigres Aragüen esta temporada. ¿Qué proyecciones tienes tú? ¿Cuál crees tú que sería la pieza fundamental del equipo para lograr la clasificación? Bueno, la pieza fundamental del equipo la tenemos, que es la energía, el entusiasmo y el apoyo de todos nuestros compañeros, tanto como los picheos como los bateadores. Eso es lo más importante y es la armonía con la que jugamos, la energía con la que jugamos cada juego. ¿Tus proyecciones para este año? ¿Quién es el equipo campeón de la Liga Venezolana del Dolor Profesional? Las proyecciones míos para este año el equipo campeón son los Tigres Aragüen, más ninguno. Envíale un saludo a todos esos fanáticos zulianos, sabemos que tienes familia acá en el Zulia, hay unos periodistas muy queridos, el señor Emiliano Fruto, es tu primo y su hermano, él es periodista en la costa oriental del lago. Envíale un saludo a todos esos fanáticos que tienes acá en el Estado Zulia. Bueno, nuevamente un saludo a todos los fanáticos del Zulia, que están apoyando el béisbol venezolano, y bueno, suerte y gracias por todo su apoyo. Bueno, muchas gracias Frank, y nosotros continuamos con más desde las gradas. ¿Qué tal amigos de las gradas? Nos encontramos con Henry Rodríguez, jugador de las Águilas del Zulia. A ver Henry, hace poco te vas a llegar aquí a Maracaibo, ¿cuál es tu plan de trabajo? Mira, ahora mismo voy a tener un plan de trabajo que es seguir fortaleciendo mi tobillo, que es lo más importante ahora, y o sea, y tratar de ponerme en mi 100%, ya que tuve casi dos meses parado sin hacer nada, y voy a estar corriendo las bases, voy a hacer mucha disabilidad, y o sea, prepararme para las semanas que viene ir a la Liga Paralela, donde estaré jugando cuatro juegos, aproximadamente agarraré de 25 a 30 turnos, que eso es lo que quiera, la organización de los rojos, antes que empiece a jugar aquí pues con el equipo grande de las Águilas del Zulia. ¿Eso fue lo que te enseñó la organización de los rojos encima? Bueno, tengo que cumplir las órdenes de los rojos. ¿Cómo ves el equipo en esta situación que anda, que están de última? Bueno, mira, o sea, el equipo está pasando por un mal momento, yo creo que eso le puede pasar a cualquier equipo, o sea, todo va a depender, todavía quedan dos meses de temporada, donde pueden pasar muchas cosas, y mira, yo creo que el ánimo del equipo está todavía arriba, todo el mundo está con su frente en alto, y o sea, los muchachos van a salir al terreno a su 100%. A ver, ¿qué fue lo que te dijo Cicinete? ¿Hasta qué tiempo puedes jugar aquí en Venezuela? No, mira, o sea, todo va a depender de cómo vaya a evolucionar mi tobillo, incluso la organización de los rojos va a venir el 30 de noviembre a chequear mi tobillo, y todo va a depender, o sea, cómo esté mi tobillo y cómo esté el equipo de las Águilas. Bueno, queridos amigos fanáticos, gracias Henry por la entrevista, vamos a unos comerciales y ya volvemos con más desde las gradas. ¡No vamos a romperse en las gradas! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar!